¡Gracias por ver el video! Y en esta ocasión nos quisimos dejar pasar la oportunidad de poder celebrar 30 años de carreras, de éxitos, de una agrupación del género de banda que le ha dado tanto a la música mexicana y a nuestro género que no podíamos dejar que pasara desapercibido su aniversario. Ya lo tuvimos el año pasado por el recodo, ahora este año lo tenemos con ellos. Oye, ya hemos visto que los recordistas han hecho un muy buen clic con los jóvenes, ¿no? ¡Qué buena banda! ¿Han captado a esa audiencia juvenil que es el futuro, no? Pues, no sé, el futuro es un muy presente ya, ¿no? La juventud es la que estaba marcando la pauta para todo, ¿no? Y más ahorita en estos tiempos que la tecnología está a la orden de un celular y le picas un botón y hay tantas aplicaciones para poder escuchar o para poder saber de tu artista favorito. Entonces, pues, la generación de los jóvenes, que ya no son milenios, son generación X o generación Z o no sé cuántas generaciones saquen más, pues ya es una realidad. Entonces, ya no nada más se graban discos o se hacen bailes, sino también ya se trabajan haciendo, pues, contenido para las redes, para poder que los jóvenes puedan tener un acercamiento más directo con el artista. Entonces, ya hasta de repente, ya en algunas ocasiones, algunos somos actores, otros somos payasos, otros somos cirqueros, otros somos de todo un poquito, pero con la finalidad de poder darle gusto a nuestro público. Pues yo, hace poquito tuve la oportunidad de hablar con Julio y nos confirmaba ya la gira, Julio Preciado, que ya está confirmada la gira con el Recodo. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, yo lo único que le puedo decir es que me siento muy contento, principalmente que Julio esté con salud, que es lo más importante, que su hija también esté con salud. Y ya lo que vaya a pasar más adelante, pues, ustedes obviamente van a ser los invitados especiales de esta gira que le traemos ganas de hacer muchos años, que le trae muchas ganas el gorro, le traemos muchas ganas nosotros. Y que siento que el público también tiene muchas ganas de poder ver en el escenario a Julio, ¿no?, cantando algunas canciones que fueron parte de la historia de él dentro de la banda El Recodo de la Cruz Sara. Entonces, aquí lo más importante es que siga con su recuperación bien, para poder, si es primeramente yo, llevar a cabo la gira. Bueno, no puedo ya adelantar fechas porque no me corresponde, pero todo dependerá de las indicaciones que me dé el doctor a él. Bueno, porque nosotros quisiéramos que fuera mañana, y él quisiera que hubiera empezado desde ayer, pero lo más importante es las indicaciones que el médico le diga. Eso es lo más importante para él, y nosotros que lo queremos a Julio, pues, es lo más importante para él. Bueno, dándoles todo nuestro cariño. ¿Qué hablaron cuando se comunicó contigo? Y tú dijimos que ya había dado la alta médica y el doctor le había dado oportunidad de volver a la gira. Obviamente nos ayudó de mucha alegría poder saber de que había aceptado muy bien su cuerpo, el trasplante de Ríos York, y, mira, para nosotros, independientemente de la gira, lo más importante es la salud. Entonces, la alegría de hacer la gira está chingón, pero la alegría de que él esté con salud, eso no tiene precio, está por arriba de la bandera. Claro, ha sido una parte muy importante, Julio, sirven en apreciar el trabajo que han hecho todos los demás compañeros, porque cada uno ha contribuido con su benito de arena para que los pilares de la música de la banda de Ríos York y la música de banda, pues, se fortalezcan. Pero Julio vino a marcar una parte de aguas en la música cantada, porque anteriormente la música de las bandas no se acostumbraba a tener cantantes como un vocalista en particular. Y a pesar de que nosotros traíamos vocalista, cuando Julio entra en la agrupación, pues, el agente lo aceptó de una manera muy bonita, y, pues, bueno, ustedes pueden hacer cuenta cómo es el cariño que la gente le tiene a Julio. Cuando apagues esto y se muevan todos los que están aquí, te voy a decir cuándo vamos a tener, porque es pronto, pero es una sorpresa. Es una sorpresa. Es una de los proyectos más importantes para ustedes, para la banda de Ríos York, ¿cuántos tienen los proyectos más importantes de la pasión? Bueno, ahorita el proyecto más importante era precisamente esto, celebrar a los recojitos de su 30 aniversario. Bueno, disfrutar de ellos en el destile, disfrutamos mañana la presentación, y ya después estaremos ahí compartiendo todo lo que viene con la banda del recodo. Acabamos de sacar un pequeño disco de cinco temas, muy de fiesta. Pero bueno, ahorita estamos enfocados en los recoditos. Gracias a ustedes, gracias.